¿Cómo así, mi rey? No me diga eso, papi, ¿por qué? ¿Y entonces? Por eso, pero aquí no, ¿cómo hago, señor? ¿Cómo te hagan nada? ¿Y entonces, mi rey, qué hago? Dios mío, las direcciones con Justo. Qué dolorcito de cabeza. No, pero uno cómo va a aceptar ese pedido así. Están perolocos. Hay días en que a uno le toca perder, hay días en que a uno le toca ganar. Esto es así, la vida de las aplicaciones. Trabajando con Justo, intentando hacer la promoción de la noche, nos hicimos un total de... En el video de hoy vamos a trabajar con la aplicación Justo. Acaba de empezar el mes de junio y ellos nos dicen que si completamos cierta cantidad de pedidos, nos van a generar algunas ganancias extra. ¿Cómo se intentará hacer esta promoción? Dice que si hacemos 7 pedidos nos dan 20 mil y si hacemos 9 pedidos nos dan 40 mil pesos de más. ¿Será fácil? ¿Será difícil? Bueno, quédese hasta el final de este video para descubrirlo. Ya estamos conectados, ya nos salió nuestro primer pedido. Iba saliendo apenas del barrio. Y no sonó, pero no sonó bastante lejitos. Tenemos que ir hasta Venecia. Estamos apenas aquí en el tunal. Son aproximadamente unos, ¿qué le pongo yo? 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio ya desde aquí. Pero pues vamos a hacer este experimento nocturno. A ver si la aplicación Justo está como para grandes cosas o no. Bueno, aquí esto es una cocina oculta. Yo he venido muchas veces a recoger pedidos, pero con rapi. Con Justo es la primera vez que recomo un pedido. Buenas, Rey. Andrea Rosero se llama. 65-60. No, no tiene más silla, no llega. Tengo solo de 20. ¿Cuánto se demora? ¿Cómo así, mi rey? No me diga eso, papi. ¿Por qué? ¿Y entonces? Por eso, pero es que no, ¿cómo hago? Si no, tampoco tengo nada. ¿Y entonces, mi rey, qué hago? Por eso, pero es que venga el otro. Es que complicaba así, papi. Complicaba así, papi, entonces. ¿Cuánto fue que me dijo que valía el pedido? 60. Ah, 60. Ya le entendió 80 usted ahorita. Aquí sí tengo el de 20 afuera. ¿Listo? Gracias. Aquí revisando, yo sí tenía 70 mil pesos. Pues que es más sencillo, pero estoy seguro que él me dijo 85, pero bueno. Dice la aplicación que estamos a 3.7 kilómetros. Ay, 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 ay. Bueno, aquí la dirección del pedido dice calle 3 sur 69 a 1. Se supone que estamos muy cerca. Y el 1 tiene que ir aquí. Calle 3 sur y aquí dice calle 3 a sur. Tengo que tener cuidado con esas direcciones de justo porque están como descachaditas un poquito. Siempre las ubicaciones hay que verificarlas y las direcciones también, a ver cuál es cuál. Buenas noches, Befe. Dice casa 49 CJ, dice ahí. Esto sí, señor. ¿Tú eres Andrea? Sí. ¿Sí? Yo no pedí. Yo no pedí. Yo no pedí. Entendí. Mira. Ay, hay 68. Los 3 mil que quedan son para ti. Ay, bueno, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Entregamos este pedido. Nos dieron propinita. Eran 65. Nos dieron 2.500 de propina. Muchas gracias. Ahora vamos a finalizarlo porque el punto está mal en el mapa. Nos toca ir a terminar el pedido. Aquí nos está saliendo otro pedido. Creo que es donde ahorita recogimos. Otra vez en Venecia. Vamos otra vez a Venecia. Re lejos. Esta aplicación nos bota muy lejos los pedidos, pero bueno, vamos a hacerlo. Tengo uno de Geraldine Sánchez. Uno. Dos. Tres. ¿Qué dice papi? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, papi. Juicioso. ¿Estamos echando o qué? Ah, bueno. Bueno, recogimos. Tomamos foto. Confirmamos. Vemos papi, todo bien. Juicioso. Bueno, se supone que pasamos esta cuadra y llegamos. Vamos a ver dónde nos da la dirección. 24 C, 24 G. 24 C, 45. Si es 24 C, 45. Toca seguir bajando. Las direcciones de justo ahí están re mal. Re mal. Lo hacen perder a uno re fácil esto. 24 F. Debe ser este edificio esquinero. Edificio de la esquina, sí. Imagínense lo lejos que nos mandó esto y ahorita la vaina es que no nos va a dejar finalizar el pedido porque no estamos en la ubicación que nos dio esto. Qué mala vaina esto, hombre. Claro. La ubicación aquí y el punto allá abajo. Estamos graves de ubicaciones, justo. Ahí salió la cliente. Que ya va, nos gritó. Doña Geraldine, ¿cierto? Entonces serían 148,750. Ah, vale, listo. Muchas gracias. Hasta luego, que esté bien. Bueno, segundo pedido entregado. Segunda propina. Estamos propineros. Bueno, aquí el mapa nos está indicando que más hacia abajo, hacia la parte como de la octava Ciudad Montes, pues hay alta demanda. Entonces vámonos o vamos avanzando hacia allá, a ver si nos suena algo. Mientras tanto les explico, muchos se deben estar preguntando, pero justo cómo paga, cómo así. Si Néstor pagó 148,000 pesos en el restaurante, ¿por qué el cliente le vuelve a pagar lo mismo? ¿Y el valor del domicilio a dónde lo pagan? Bueno, justo paga los días jueves. Es muy parecido a mensajeros urbanos. Se tiene que solicitar el retiro aproximadamente lunes o martes. Y el valor de todos los domicilios que hagamos nos los van acumulando hasta ese día. Entonces, si en la semana nos hicimos 500,000 pesos en domicilios, hasta ese día nos lo consignan. No vamos a recibir dinero en efectivo, ni absolutamente nada de eso. De pronto, por si tienen la duda de cómo funcionan los pagos con justo, esa es la respuesta. Otra vez del sushi. A ver. Otra vez del sushi. El rey dice Tomás Suárez. ¿Eso ya está pago, cierto? 89,000. Ya está pago, sí, gracias. Ciudad Montes. Vamos a ver que en Ciudad Montes hay alta demanda. Por eso agarré el pedido. Si no, no lo agarraba porque siempre estaba lejitos. Buenas noches. ¿De Don Tomás? Sí. Listo. Hombre, muchas gracias. Hasta luego, que esté bien. Tercera propina del día. Tercer pedido y tercera propina. El mapa todavía no se aparece rojo aquí en Puente Aranda. Aquí nos está saliendo un pedido. Pero eso sí está lejísimo. Y hasta allá sí no me voy a ir. No sé si vaya a perder la racha. Si rechazo un pedido. No sé. Si se pierde la racha. Si uno no acepta pedidos. No, pero uno cómo va a aceptar ese pedido. Así están perolocos. Aquí está saliendo otro pedido. Igualmente allá del salitre. Y no, no. No nos vamos a ir por allá. Son las 8 y 6 de la noche. Si este video les está gustando. Por favor, ayúdenme con su like grandote. También si no están suscritos. Suscríbanse. Estamos muy cerquita de una gran meta en este canal. Que son 50.000 suscriptores. Acabé de tomar un pedido. Aproximadamente a 4 kilómetros. Me estoy dando cuenta que suena mucho. Las tiendas de sushi. Nos están pagando 7.000 pesos. Por 2 kilómetros. Y pues el recorrido hasta allá son 4. Entonces serían más o menos 6 kilómetros. Y pues lo tomo para no quedarme quieto. Porque veo que en esta zona no nos está botando pedidos. Y si nos está botando pedidos allá. En esa zona. Cerquita de Plaza de las Américas. Esto es algo pues negativo. No tiene pues esa ventaja que tiene como Rappi. Que tiene Diddy Food. De que tenemos varias tiendas cerca. Y nos pueden caer pedidos de cualquiera. La ventaja es que aquí tomamos el pedido que nosotros querramos. No hay necesidad de ponerse en auto aceptar. Ni nada de eso. Pero pues si están bastante lejitos los pedidos. Casi todos los pedidos nos han tocado recogerlos lejos. Vamos a hacerlo con moral. Buenas noches. Luin For, tengo un pedido de John Gaona. De Justo. Eso va muy bien. No en ese pedido. No. Me abrieron. O sea, yo después de como 6 meses. 6 meses. Creo que más que un año. Me aprobaron la cuenta. Me da miedo. Me da miedo porque me han dicho que manda lejos. Sí, manda lejos. Pero le digo que me estoy dando cuenta. Pero yo ando mismo. Sí. Sale mucho sushi. Sushi, sushi. Pues este es 7 mil pesos 2 kilómetros. Si los pagan bien. Pero es que la gran mayoría que sale y sale lejos. Me voy a aprender la de aquí. Dije que el domingo la prendía. Que hago una plata hoy. Entre hoy y mañana hago mi plata conmigo. Y trabajo puro vivo. Pues. A ver si el domingo la prendo la de justo. Para ver si la trabajo. Para ver qué tal. Lo de la base es fácil. Digamos que le sale un pedido aquí. Y le toca pagar 80 mil. Allá cuando usted va el cliente. Le paga sus 80 mil. Los que dio aquí. Y su ganancia. Todos los jueves paga justo. Entonces. Se le va acumulando. Y se le va acumulando. Y se le va acumulando. Exacto. Pero no es que yo al final del día. Me voy a quedar sin esa base. No. Siempre la va a tener. Porque siempre se la van a devolver. Entonces si usted salió con 100 mil. Mientras que con D. Es el dinero contrato. Ay sí. Con D. Sí. Con D. Es muy. Yo he salido con D. Con. 120. 150 barras. Y al final del día. Cuando voy a ver. Claro. Tengo mi ganancia. Pero la tengo en la cuenta. Pero he quedado. ¿Ha quedado por debajo? No. Es que toca tener mucho cuidado con las cuentas. Gracias. Salud Diego Mano. ¿Todo bien? No. Por la derecha no se adelanta. Dicen por ahí. Pero. Está grave es el trancón. Toca hacerlo. Pero con cuidadito. Con cuidadito. Con cuidadito. Yo no les enseño a que hagan esto. ¿No? Si pueden ir detrás de un carro. Aguantándose el trancón. Bueno. Ya ustedes lo. Lo verán. ¿No? Pero pues si uno tiene la oportunidad. Toca. Toca hacerlo. Porque el tiempo. Es dinero. Hola. Buenas noches. Hazme un favor. Dice. Torre 5. 922. ¿Esta hombre? Sí señor. Ya quedamos. Sí. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Lo que yo siempre les digo. Una cosa siempre compensa a la otra. Por eso no hay que estresarse ni nada. Hay días buenos. Hay días malos. Hay días en que a uno le toca perder. Hay días en que a uno le toca ganar. Esto es así. La vida de las aplicaciones. Indispensable que ustedes carguen una powerbank mínimo de 10.000 miliamperios. La que tengo es de 20.000. Porque a veces el trajín de los pedidos y eso descarga en el celular. Y no me gusta conectarlo a esos cargadores que vienen en la moto. Siento que dañan los celulares. Dañan las baterías de los celulares. Entonces siempre es mejor cargarlo con una powerbank y listo. Bueno mi gente. Después del último pedido que entregamos. No nos salió nada como por 20 minutos más o menos. Y adivinen de dónde me salió pedido. Otra vez del sushi de Venecia. Con este pedido completamos 5 en la noche. Yo creo que este va a ser el último pedido. Entonces vamos a recoger el pedido. Lo entregamos y sacamos pues las conclusiones del día de hoy. No veo nada. Miremos direcciones. 2762. 6862. Pero aquí no veo nada. Nada de nada. 2762 está la dirección. Por acá hay unas motos. No sé si sea ahí. Al parecer. Dios mío. Las direcciones con justo. Qué dolorcito de cabeza. Buenas noches. Jefe, tengo una de Tatiana Patiño. Listo. Sí, señor. Listo, rey. Hasta luego. Pucha, como 20 minutos me demoré. Recogiendo este pedido. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Tranquilo. En silencio. Listo. Sí, señor. Vean 35. Hasta luego. Que esté bien. Gente, trabajar en las noches no traiciona, no miente. En las noches siempre va a haber trabajo. La gran mayoría de personas siempre van a pegar domicilios en la noche. Entonces, no hay pierde. Justo también. Justo es una muy buena aplicación. Pero, a través del tiempo me he dado cuenta que simplemente hay muy pocas tiendas. La gran mayoría de sushi. De por sí que tenga muchos clientes, me refiero a restaurantes, pues no los tiene. Eso complica un poquito la labor. Eso complica un poquito el trabajo. Cuando me preguntan a mí que cuál es la mejor aplicación para trabajar, yo nunca voy a tener respuesta a esa pregunta. Porque sencillamente no hay mejor aplicación que otra. Simplemente hay varias aplicaciones. Cada una tiene las cosas buenas. Cada una tiene las cosas malas. Hay que aprender a trabajar con todas. Hay que aprenderte todas un poquito. Es importante siempre seguir las instrucciones de las aplicaciones. Y ya, no hay pierde. No es difícil. Nada. Para nada. No hay que tenerle miedo a esto. Simplemente hay que ser buen observador. Y ya. Sencillo. Indispensable tener un vehículo que no consuma tanto combustible. Por eso las motos de trabajo, cualquiera que sea, son maravillosas para esto. Porque uno puede andar y andar. Y el gasto de combustible, pues no va a ser muy grande. También el gasto, lo que tiene que ver en mantenimientos y ese tipo de cosas, tampoco va a ser muy caro. Quería hacerme la promoción de 7 pedidos. Pero pues ustedes lo vieron que no es que haya mucha demanda. Trabajando con gusto. Intentando hacer la promoción de la noche. Nos hicimos un total de 34 mil pesos. Si le sumamos los 8 mil pesos que nos dieron de propinas. Serían un total de 42 mil pesos. Para haber trabajado aproximadamente unas 3 horas, 3 horas y media. Yo creo que está muy bien. Estamos vivos. Estamos sanos. Tengan mucho cuidado cuando trabajen en la noche. Tengan mucho cuidado cuando trabajen en este tipo de barrios. Tanto por los amigos de lo ajeno como por el tráfico. Hay mucha gente imprudente en la noche. Entonces deben tener mucho cuidado. Espero que este video les haya gustado mucho, parceros. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y que mi Dios me los bendiga. Y que mi Dios me los bendiga.